¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores. Como no estamos con la segunda fase de la Copa Libertadores, ya tuvimos el primer clasificado a la siguiente instancia, que va a ser la tercera fase, claro está, que la vas a vivir acá por Sudamérica. Y ahora mismo nos encontramos con el segundo clasificado, hay otro partido más que por supuesto lo van a ver en el canal, Fluminense frente a Millonarios, pero en estos momentos nos encontramos con The Strongest frente a Plaza Colonia, The Strongest que pasa de ronda, fue por la heroica, lo hizo muy bien, ganó 3 a 0, fue contundente, hoy se dio la triple G, y bueno, podemos decir que sí, porque ganó, goleó, y también gustó, o sea, jugó bastante bien, lo mereció el partido, mereció la llave, y como decimos siempre, en este tipo de competencias, en la Copa Libertadores, los equipos experimentados, los que tienen experiencia, los que tienen roce internacional, marcan la diferencia en los mano a mano, porque saben cómo jugar de visitante y cómo jugar de local. En este caso le salió mal la jugada de visitante a The Strongest, que termina ganando muy bien Plaza Colonia, no le quito mérito, porque la realidad es que hizo una gran fase Plaza Colonia, y luchó hasta el final, pero bueno, en este caso termina pasando el experimentado, el que te vuelca toda la experiencia dentro de la cancha, y ojo, porque se puede venir un cruce de tercera fase espectacular. Pase quien pase, en el partido entre Universidad Católica y Bolívar, se va a venir una serie increíble. Pero si no se quieren perder de toda la información de la Sudamericana, de la Copa Libertadores, de todo lo que quieran, de su selección, o de su equipo favorito, en el primer comentario fijado van a tener OneFootball para descargarse. Es una aplicación de noticias deportivas, tiene estadística también, te avisa al instante cuando hay un gol, es el minuto a minuto del partido, todo lo que quieran lo tienen ahí, así que hacen clic, nos ayudan a nosotros, se descargan la aplicación, y cómo no, ahora sí, si les parece, vamos a darle play a lo que va a ser el resumen de Destrongues frente a Plaza Colonia. Quiero empezar hablando por el visitante, porque de Destrongues tengo que decir muchas cosas, y obviamente yo sé que deben estar esperando que hable, pero primero quiero hablar de Plaza Colonia. Me gustó mucho, pero me gustó mucho, el partido de ida que hizo Plaza Colonia, y el partido de vuelta está jugando en un terreno que desconocés, está jugando en un terreno difícil, frente a un rival que de local se hace muy potente, se hace fuerte, y se hace difícil de ganarle, y obviamente, lo vuelvo a repetir, un equipo experimentado, que por más que los jugadores quizás no sean experimentados, que en este caso de todas maneras los tiene, porque son experimentados la mayoría, siempre la historia pesa, entonces en este caso se vio eso, se vio que marcó la diferencia de local, y termina pasando de Destrongues, pero Plaza Colonia hizo un muy buen partido, una lástima lo que le pasó al arquero, creo que es Guirín, si se pronuncia así, no sé, o Guirín, pero para mí se pronuncia Guirín, creo que no me estoy equivocando. Bueno, cuestión, Nicolás, vamos a decirle Nicolás, vamos a decirle por el nombre, venía atajando muy bien, había atajado una pelota terrible, y en el tercer gol se lo come él, pero venía atajando muy bien, es una lástima eso, tuvo dos atajadas muy buenas, después, bueno, recibió tres goles, después otro de los que me gustó en la saga central fue Heredia, acá tengo anotado el manchetito con lo que me fui anotando del partido, Heredia jugó muy bien, el mediocampo no tuvo un partido flojo, pero hizo lo que pudo, por momentos no hizo pie, porque había poca gente en el medio, mucha defensa, poco mediocampo, y dos delanteros que no pesaron en ataque. Pero bueno, vamos a ver el resumen, porque es terrible. Primero, este golazo. Hay dos jugadores de Strongest que te marcan la diferencia. Te marcan la diferencia. Mirá, Díaz estaba loquísimo. Hay dos jugadores que me vuelven loco a mí, y disfruto de verlo jugar, porque son dos jugadores similares y a la vez distintos. Estamos hablando del gordo amaral, yo le digo gordo cariñosamente, obvio, que lo vengo siguiendo desde las inferiores de la selección uruguaya, terrible, exjugador de nacional, pasó por Racing también, no tuvo mucho rodaje ahí. Y el otro es Henry Vaca. Yo a Henry Vaca lo amo. Y por más que fuera de la cancha quizás tenga actos de indisciplina, que hemos visto varias noticias sobre eso, dentro de la cancha te sacude, te marca la diferencia, te pica el vacío, te gambetea, te falta respeto futbolísticamente hablando, es terrible. Y amaral tiene un perfil similar, pero es más de administrar de los pases. Miren esta sociedad. Henry Vaca va al medio, pase para amaral, amaral se la pica con una exquisitez que es para chuparse los dedos, el pase que le tira, y después Henry Vaca se la baja muy bien al delantero de Strongest, el goleador de la noche que fue Prost, que la verdad es que no fue un partidazo, pero sí metió dos goles y eso le da el plus para poder ser una de las figuras del partido, Prost. Estuvo muy bien la verdad. Pero yo me voy a quedar con mis dos jugadores fetiches, ya saben que son ellos dos, son amaral y Vaca que la rompen toda. Muy lindo que Vaca empieza a tener posibilidades acá en de Strongest, que empieza a tener rodaje, que tenga competencias internacionales, que tenga roces internacionales, va a ser muy importante para Bolivia y obviamente para la selección boliviana, claro está. Es el futuro, de hecho, junto a Ramiro también y otros jugadores que van a venir. Creo que está teniendo una buena camada, se le va a venir una buena camada de futbolistas a Bolivia, así que nada, para tener en cuenta, para empezar a visualizar, lo estamos diciendo en 2022, quizás dentro de un tiempito, de unos años, Bolivia empiece a meterse más en los primeros puestos. Y bueno, y lo dijimos acá primero en Sudamérica. Ahí estaban viendo el tercer gol, ese error del arquerito de Plaza Colonia, después obviamente está el aprovechar de Prost, el Staldorn, el estar, donde va a caer la pelota, esas cosas de 9, esas cosas de goleador, de me cae la pelota, la pelota siempre busca el 9, es así, dentro del área, la pelota le cae el 9, y en este caso, funcionó así, una asistencia del arquero, no vamos a ponerlo, porque no hay otra cosa para decir, pero bueno, Vaca participa nuevamente, estuvo hoy descontrolado, descontrolado, terrible lo que jugó Vaca, terrible lo que jugó Amaral también, este equipo me despierta buenas sensaciones, loco, y creo yo que se va a venir un terrible partido en la tercera fase, un 3 a 0 merecido para The Strongest, ahora a pensar en Universidad Católica, buen Bolívar, hay que ver, la verdad está complicada la cosa, pero me gustaría que los hinchas de The Strongest me pongan acá en los comentarios, ¿a quién les gustaría enfrentar? ¿a su eterno rival? ¿o a Universidad Católica? yo de todas maneras, creo que cualquiera de los dos es muy complicado, ¿The Strongest tiene nivel? claro, que si tiene de sobra nivel, obviamente hay que pulir algunos detalles de visitante, y también hay que tapar los huecos que pueden llegar a dejar Vaca y Amaral, porque son dos jugadores muy ofensivos, pero que a la hora de defender no tienen esa vocación defensiva, que quizás tienen otros mediocampistas, pero bueno, nada, simplemente eso, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, como les digo siempre, sudamericanos, nada, Copa Sudamericana, Libertadores, lo viven todo acá en Sudamérica, y como no, en el primer comentario fijado, tienen el canal secundario, donde subimos de Suda al mundo, que son futbolistas sudamericanos que la rompen en diferentes ligas, ya sea europeas, también sudamericanas, lo que sea, ahí vamos a estar siempre entre las mejores actuaciones, así que se suscriben ahí también, gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos, y chao, y chao, ¡Gracias!